hola hola amigos muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes y felicidades a todos los compañeros que cumplen año este todavía este mes de febrero miren encontramos otra vez una hermosa estrella pero ahora los invito a que me acompañen vamos a recorrer un poco este pasillo que está para mí increíble miren yo encontré algo fabuloso y este yo se los quiero mostrar la verdad es aquí miren aquí pueden venir en el barrio de analco se encuentran bicicletas para que salgan a recorrer pasear e irse a respirar un poco temprano 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 en no tarde ese bicicletas para para ir a hacer este recorrer todo el barrio los parques miren hay casonas casonas muy 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 antiguas este miren desde acá podemos ver también la cúpula de la iglesia de analco esta ya vieron a miren son casonas muy 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 antiguas imagínense nada más vivir en este en este barrio un barrio tan tan ahí vienen me sirven acompañando adrián y daniel y luís perdón luís porque daniel y mi otro hijo yo creo que saca ahorita de mí pero miren 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 esto está haciendo un una y un agresito fresco para caminar miren qué hermoso qué hermoso es caminar de noche miren miren ay miren ya vieron miren qué lámparas tan hermosas ya las vieron son como como esas lámparas que nomás les ponen como les ponían como una lucecita como se llaman ay no me acuerdo cómo este se ocupaban esas lámparas de hace muchísimos años este ay se me fue hoy miren no me acuerdo cómo se llama algo así miren llegamos a la estatua de miren si lo ven miren orale de alex lora ya vieron miren alex lora miren alex lora miren alex lora aquí vivió en analco vieron escuchando jose alejandro lora ya vieron tenemos grandes famosos aquí en el estado de polo y no nos conocemos ahí está un rockero que ha trascendido las barreras porque ha recorrido muchos lugares y miren que bonito 50 años y vivió aquí en Analco y es de aquí de Analco miren si en algo hay que apreciar a Puebla porque tiene mucha historia mucha, mucha historia y miren esto no tengo la leche de conocerlo porque yo soy fui una mamá que siempre quiso trabajar para sus hijos pero miren, aquí les presento esto a ver Alex Lora miren 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 ahí está miren para recordar a Alex Lora que él vivió aquí aquí en Puebla miren explorando Puebla nos encontramos con esta esta estatua de Alex Lora miren espero que se vea o lo vean bien tiene tiene su guitarra tiene su guitarra tiene su guitarra y toda la cosa miren ya vieron ya vieron ya vieron como lo vean bien que más podemos pedir conocer todo lo que tenemos de hermoso en Puebla es un artista reconocido mundialmente ay perdón amigos miren pues miren esto es lo que nos encontramos aquí un poblano Alex Lora cantante reconocido miren cuántas canciones no tiene este hombre este hombre poblano porque su nombre poblano vivió aquí en Analco vamos a investigar en qué parte de Analco vivió miren ya vieron esto es lo que podemos encontrar aquí con Alex Lora Alex Lora más con su nombre correcto es José Alejandro Lora Cerna este su nombre su nombre real de él de Alex Lora ya vieron pues amigos vamos a seguir recorriendo Puebla ya encontramos algo que queríamos que conocieran ustedes en Explorando Puebla miren y aquí también nos encontramos con casonas centros con vergosas casas con universidades escuela hay cosas muy maravillosas aquí en este en este barrio vamos a seguir descubriendo mucho más cosas todavía más ¿sale? yo no sé si por eso pusieron las estrellas aquí miren porque toda la parte hemos encontrado estas famosísimas son estrellas sí miren ya vieron entonces así que pues los invito a recorrer y a conocer en Explorando Puebla los invito a que me acompañen para que encontremos cosas hermosas como ven preciosas si le damos la vuelta miren miren cuántas cosas encontramos ¿me miren? miren que se les da más hermoso y habernos encontrado a este cantante famoso a Alex Flora pues amigos compartan denle un dedito arriba hagan que toquen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevos videos y nos estamos viendo hasta la próxima amigos que Dios me los bendiga nos vemos pronto bye 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 bye